El enfrentamiento entre trabajadores municipales y los dueños de una funeraria, trabajadores también, nos llama mucho la atención por los protocolos que deberían tener este tipo de trabajadores y también la respuesta, por cierto, de los empleados de esta funeraria. Mire usted, el entendimiento, el diálogo aquí brilla por su ausencia. Comienza el conflicto, se increpan, hay un intento de... bueno, no un intento, ahí hay un palo con el que agreden a uno de los trabajadores de esta funeraria, mientras otros se defienden con esta especie de escudos, ¿no? Lo lanzan dentro del espacio donde estaban los féretros y todo, y se pelean por un cono. Bueno, ese es el principal motivo de esta gresca que mire cómo terminó, vergonzoso, porque un trabajador municipal debe dar el ejemplo. Puede haber un conflicto, se sanciona, se pone una multa, se llama a la Policía Nacional, pero llegar a las manos es condenable porque representan a un municipio, al municipio de La Victoria, y estaban con palos. Ahora puede que también los trabajadores de esta funeraria hayan estado en falta, ¿ok? Pero intentar resolver los problemas a los golpes, con palos, con puñetes, es sinceramente condenable. Así quedó este local con las gorras de los fiscalizadores de La Victoria, todo repartido por todas partes, y justamente nuestra compañera Tiffany Tipiani está en el lugar y nos va a contar por qué se descontroló esta situación. Todo por eso, por un cono inconcebible, Tiffany. Adelante, por favor, buenas tardes. Así se, Eli, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también a los amigos televidentes hemos llegado hasta La Victoria, exactamente en Jiroca, en Gallo, porque en esta zona, que es de empresarios, hay bastantes funerarias que se ubican al frente del Hospital Almenara, uno de estos locales ha sufrido, puede ser parte del abuso de autoridad de unos fiscalizadores, y las imágenes son clarísimas. Cuando un equipo de 10 trabajadores de fiscalización llega en un camión y lo que hacen es llevarse un cono que estaba aquí, nada más, en esta parte. Ellos se llevan el cono y los trabajadores de esta funeraria salen para reclamar el cono, de manera más respetuosa posible, nada más. Y es ahí donde esos trabajadores, en vez de dialogar con los trabajadores de este local, lo único que hacen es violentarlos, agredirlos físicamente, pero eso no termina ahí, porque ellos continúan con esas agresiones al interior de esta funeraria. Y lo podemos nosotros verificar aquí, porque han quedado restos, digamos, algunas prendas de vestir de estos fiscalizadores, gorros y hasta este palo, un palo de madera que está partido en dos, porque en las imágenes se ven muy claras, en la que uno de esos trabajadores golpea con ese palo a un trabajador en la funeraria y lo parte en dos. Aquí me encuentro con una de las trabajadoras también de este local, para que nos comente, por favor, el estado de salud de sus compañeros, porque fueron dos que fueron, este, lamentablemente golpeados por estos fiscalizadores. Sí, correcto. Este, fueron dos. Uno de ellos, este, está de reposo, que fue el que agredieron más. Este, tiene golpes en la cabeza, tiene fuerte dolor de cabeza y su mano, su mano y su brazo están inflamados por motivo del golpe con el palo de escoba que le dieron. ¿Por qué? Este, obviamente está de permiso médico. ¿Y el segundo joven, el segundo trabajador? El segundo fue al primero que agredieron al momento que él fue a pedir el cono, su respuesta fue un golpe, que le dieron el golpe en la cara. Ahí es donde ellos se ingresan a la funeraria porque vieron que, este, iban a actuar de manera agresiva. Pero ahí ya comienza todo, el espectáculo que ingresan a la funeraria y ya los agreden a ambos. Afortunadamente, todo fue grabado. Los movimientos de esos trabajadores fueron grabados por la cámara de seguridad que tienen en ese local y en la parte exterior. Esto ha llegado, incluso, a vistas de la autoridad edil del Distrito de la Victoria, quien ya se manifestó a través de un comunicado señalando que han despedido a esos 10 trabajadores que estuvieron involucrados en esa agresca por ese local. Pero yo quiero saber, ¿es la primera vez que ustedes son víctimas de esos hechos tan violentos de los trabajadores o, al menos, en esta cuadra? Mira, nosotros somos los primeros. O sea, es primera vez que nos pasamos por esta situación con fiscalización. Hay comentarios que, en esta cuadra, han tenido ese mismo comportamiento con otras empresas, pero con nosotros es primera vez y fue por un motivo de un simple cono. Y, efectivamente, quería saber, antes de que se llevaran el cono, ¿se les advirtió, se les comunicó, tal vez, a los trabajadores de la funeraria que retiraran el cono o simplemente tomaron la radical decisión de llevarse? Sí, fueron radicales. Ellos venían caminando, agarraron el cono y lo subieron a su camión. O sea, no hubo un diálogo, un aviso de que lo tenemos que quitar, que eso no puede permanecer allí, que es lo ideal que ellos, como entidad pública, como fiscalización, debieron hacer. Ustedes, como empresa, ya tomaron una medida legal contra la municipalidad o, tal vez, contra los implicados. Ambos, pues. Porque fue denuncia por agresión y por violentar una propiedad, pues, ingresaron a una propiedad privada. Bueno, en todo caso, esperemos la pronta recuperación de ambos trabajadores y, precisamente, esto, bueno, deja mucho que desear de lo que está pasando en la gestión actual de la municipalidad de La Victoria, porque no solamente es este local, sino también se ha escuchado de algunos otros empresarios más de esta zona del distrito. Esa es la información que tenemos desde La Victoria, Eli, contigo. Desde luego, Tiffany, no son las formas de realizar algún tipo de diligencia, de decirle, por favor, retiren el cono, pero llegar a las agresiones y que todo quedara registrado, esperamos el pronunciamiento también de la municipalidad de La Victoria.